su rostro con una manta para evitar ser captado por las cámaras de seguridad. Observe cómo este sujeto sigilosamente se acerca hasta este auto azul estacionado en la cuadra 2 de Mariano Carranza. Manosea la parrilla del vehículo intentando encontrar algo que robar y acto seguido observa atentamente al interior del vehículo esperando encontrar algún objeto de valor. Al parecer dentro no hay ninguna cosa que llame su atención y pasa a revisar el siguiente auto. En el segundo vehículo sí tiene suerte y logra sustraer el celular de chofer que se encontraba descansando al interior. Él piensa que no ha sido visto, pero sí ha sido visto tanto por un vigilante particular que está en la zona, que trata de detenerlo, pero a la vez estas acciones han sido observadas por la cámara de vigilancia y los operadores ya han desplazado efectivo de serenazgo que llegan en ese momento a la zona para perseguir y capturar a esta persona. El ladrón al ver la presencia del serenazgo huye por la cuadra 10 de la avenida Arequipa sin contar que sería alcanzado a la altura de la avenida Alejandro Tirado. En otra parte del cercado de Lima, esta vez en el Girón Cárcamo, las cámaras del centro de vigilancia del municipio captaron a este raquetero cuando le arrebataba el celular a un taxista. Sin embargo, note este importante detalle, pues este astuto ladrón, una vez con el botín en mano, se lo traslada a su compinche. Esta técnica es conocida como el chorreo. Lo que no se logra ver acá para un ojo común, pero sí es detectado por los operadores de la cámara, es el chorreo que hace el celular a otra persona. Él ya no corre con el celular, sino se lo veía a otra persona, por eso que vemos en estas imágenes como el serenazgo está persiguiendo a otra persona, que no es la que ha arranchado el celular. La intención detrás de esta jugarreta es entorpecer la labor de los efectivos de seguridad. Si vemos acá el personaje que hace el robo, está con un chorrojo llamativo y es una fijación. Entonces las personas que han observado todo se van hacia esta persona y el otro está totalmente vestido contrario y eso hace que un poco las personas que lo persigan puedan distraerse. Ambos equipos celulares fueron recuperados y los delincuentes ya se encuentran en manos de la comisaría de Petit Tuars para la identificación e investigación correspondiente.